Vamos a avanzar muchachos, a ver si es cierto A ver si es cierto que en Monterrey, nuestra tierra Donde se vive el acordeón y bajo cesto Música norteña muy nuestra Muy mexicana, por eso la disfrutamos La sentimos y la bailamos, como no A ver si es cierto que en la Femius y Jol Le zapatean Arremánguese bonito, compadre Que le compare, Rooney Muchachas, pero que se escuche el taconazo, muchachas ¿Cómo le taconea a la muchacha guapa de Monterrey, Nuevo León? ¡No me sigas! Solo para mi compare, Oscar Hernández Hay más digital Para mi compare, Don Pit Para mi compare, Rooney Mi compare, Rooney Yo no soy especial, mi compare Jorge Luis ¡Eh! ¡No me compare! Esto es El Folclor Norteño, Primo ¡Uy, no! ¡Patele bonito, padrino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bandera bonito, primo! ¡Zomita, muévalos! ¡Mita, muévalos! ¡Ja, ja! ¡Dale, Martín! ¡Juiga! ¡Zapatela bonito, primo! ¡Zapatela bonito, primo! ¡Zapatela bonito, primo! Y esta noche Esta noche Armando Navarro baila Ancina y Gán Don L. Mija Uy, no va Ay, ay, ay Saludos a mis compadres Juan el Flaco Saludos a mis compadres Jorge Luis Ramírez Mis compadres Van Neyka Uy, no va Está con él, es buena Oro contrapeso Y como baila la raza de las pistas La raza de sombrero La raza que anda soltera Hoy no va Súbese bonito, pariente Y como taconea la muchacha guapa Muévalas, oiga, muévalas Sin miedo, sin miedo, muévase Uy, no va Uy, no va Que todas las muchachas guapas de Monterrey Salgan en el DVD de contrapeso Camarógrafo Tómalos para todas las muchachas guapas A todas las muchachas guapas Que no falte, que no falte Fue, no va Súbese Esto es El nuevo equilibrio de la música norteña Orgullosamente tocando el acordeón Y bajo sexto, música muy nuestra Muy norteña, muy mexicana Y esto es Puro contrapeso, primo Se cansó la raza de la fe